Grandes noticias para nuestro sector minero energético. Desde la Guajira para el resto del país, fue aprobada la licencia ambiental para el desarrollo de la segunda fase del proyecto de colectora que conectará a energías renovables eólica y solar desde la Guajira hacia el Sistema Interconectado Nacional. Su puesta en marcha entregará aproximadamente 2 gigavatios que entrarán al sistema para cubrir la demanda nacional y convertirnos en una potencia de exportación de energía renovable. Nuestra primera ronda Colombia-Eólica-Costa-Fuera sigue vigente, por eso mejoramos las condiciones para habilitar a las empresas interesadas en participar en este proceso competitivo. Para ello, preparamos unos webinars en el mes de junio con las temáticas de Requisitos de Habilitación, Pase de Nominación, Consultoría, Mecanismos de Mercado. En Bucaramanga lideramos la segunda audiencia pública territorial que aporta a los lineamientos de la política de los positivos ambientales, escuchando a las voces de la región andil. Del evento concluimos Fortalecimiento en la participación de las comunidades, Diálogo Incluyente, Trabajo Intersectorial para la Gestión de Pasivos Ambientales. Nuestro viceministro de Energía, Javier Campillo, participó en la Cumbre de Gobernadores por una Transición Energética Responsable y una Paz con Seguridad en Montería, Córdoba. Nuestro viceministro de Minas, Giovanna Rocha, participó en la sesión de trabajo de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno del Cambio para revisar los acuerdos subscritos con el Comité del Paro Cívico del Chocó. Nuestro ministerio hizo parte del simposio Desafíos Sociales Presente Futuro en materia de energía y gas natural en Colombia, organizado por el senador Pedro Flores. Allí participaron representantes de la academia, la industria, el Congreso y el Gobierno Nacional. Colombia, potencia de la vida.